Y en un hecho confuso, una persona falleció durante un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 30 de la carretera de Sonsonate a San Salvador. Otros dos sujetos que acompañaban a la víctima mortal fueron detenidos en vías de investigación, ya que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y se presume que uno de ellos era el conductor. Sí, hay envases dentro del vehículo y esparcidos también donde cayeron. Y serían, ¿están detenidos los dos o solo el conductor? ¿El conductor nada más? ¿Solo el conductor? Ah, el detalle es que ahorita ninguno de los dos acepta la responsabilidad de que venía amenazando. Ellos dicen de que él venía amenazando, el fallecido venía amenazando. La Policía Nacional Civil también manejaba otra línea de investigación, ya que presumen que la víctima era travesti y podría haber sido asesinado horas antes del accidente.